Queremos una ciudad mucho más democratizada, porque vemos una ciudad que no es, que el PRD no es dueño de ella, pero solamente los PRDistas toman decisiones y solamente la visión del PRD es la que prevalece y hay otras visiones que también existen en la ciudad que no están siendo tomadas en cuenta. Y eso ha llevado a que se refuerce esta condición de partido hegemónico. Entonces tenemos que democratizar la ciudad. ¿Para nosotros qué significa? Fortalecer a las delegaciones, transformar los gobiernos delegacionales en alcaldías con órganos colegios para la toma de decisiones, es decir, que no sea nada más el jefe delegacional de manera discrecional y unipersonal quien gobierne, sino que tenga representación política de otros partidos y que tenga mayor autonomía para tomar decisiones. Es una voluntad nuestra que sea en la reforma del DF y que sea siempre y cuando en beneficio de los ciudadanos. Nosotros no vamos a aceptar una reforma política del Distrito Federal que solamente beneficie al PRD. No vamos a aceptar ningún chantaje para que nos digan que no queremos aceptar la reforma política del DF y que estamos perjudicando a los ciudadanos, si es que no contiene elementos de beneficio real para los ciudadanos. Porque le podemos llamar lo igual a cosas que sean completamente distintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!